La Vuelta Ciclista a Andalucía ha culminado una etapa por primera vez en su historia... ...en el Castillo de Santa Catalina de Jaén. Ha sido esta tarde, tras el ascenso por las laderas del cerro... ...y la escalada por las últimas rampas... ...que nos han dejado imágenes tan bellas como estas. Hasta llegar aquí, el pelotón tuvo que afrontar casi 187 kilómetros... ...con cinco puertos de montaña en su recorrido... ...que hicieron sufrir a los corredores durante más de cinco horas de carrera. Esto permitió una escapada en solitario de un grupo de hasta 11 aventureros... ...pero estos fueron cazados a pocos kilómetros de la meta... ...donde acabó imponiéndose Alejandro Valverde... ...ganador también de la etapa prólogo de ayer. El corredor murciano ha conseguido imponerse... ...después de que hubiese dos escapadas... ...finalmente con tan solo cuatro elegidos a los que consiguió dar caza... ...el jirense Javier Moreno no consiguió estar entre los primeros... ...y un marbellí Luis Ángel Maté... ...es de momento el clasificado en primer lugar como mejor andaluz. Siempre es un orgullo estar en la Vuelta Andalucía ya... ...para mí como andaluz y como deportista... ...la Vuelta Andalucía forma parte de nuestro patrimonio... ...hay que quererla, hay que cuidarla... ...es el mejor escaparate para enseñar Andalucía... ...a todo el mundo, así que encantado. Por cierto, al podio de esta Vuelta Ciclista Andalucía... ...situado en el Castillo de Santa Catalina... ...además de los ganadores... ...subieron también los miembros del equipo de Jaén... ...del programa La Báscula de Canal Sur Televisión.